Hoy llegamos al cierre de los trabajos escolares y como resultado tenemos que 555 niños culminan con mucho esfuerzo sus estudios. Hoy vengo a expresar mi agradecimiento a la gobernadora de nuestro estado por darme la oportunidad de mejorar mi vista por medio del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Como madre de familia les digo lo más importante que uno le da a sus hijos es de educación así que por favor obedezcan a sus maestros, obedezcan a sus padres, disfruten sus vacaciones pero también vuelvan con muchas ganas de estudiar el próximo año.